Adelante, alguien de céspedes, Jessica María. Adelante, alguien de céspedes. 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 ¡Gracias! 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 Así pasó En la tecnología a los propiedades al salir a la oncología que después... se었an y se sienten en elจ ¡Gracias! Continuamos de la misma forma con la categoría Amateur Femenino 2 Se viene la próxima participante y es Celia Cabrera Fernández Aplausos Aplausos Ponaldura Aplausos Tu rationale excepción Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Aplauso para la serie! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alí! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para Ana Cortés! Música Estamos listos para recibir entonces a la próxima atleta participante de la tarde Con ustedes tenemos Sosa Rebeca Adelante 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 Música ¡Gracias! 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 Estamos listos para recibir a la próxima participante Categoría Matur Femenino 2 y ella es Fátima Esquivel Noquera ¡Vamos Fátima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, Nati! ¡Gracias! 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 Es el momento de presentar a la próxima participante de la noche. Con ustedes, Delia Rojas Valero. ¡Gracias! 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 Así pasó, Delia Rojas Valero. En el carril de Aamato Femenino 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Armos la tarea de nuestro jurado de lujo que esta noche nos acompaña! Jurao más que calificado y bueno, ya nos preparamos para recibir a la próxima participante de la noche. Ella es Chilri U. ¡Bravo Chil! ¡Te amo! ¡Te amo todo! ¡Perfecta! ¡Bravo Chilri! ¡Perfecta! ¡Eso! 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 ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienso! ¡Bravo! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Maldísima! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bravo! Así pasó a los participantes de nombre Chirme U. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!